¿Qué es el alienígenas? El alienígena con sede en Canadá, dijo que no había duda de que los extraterrestres habían llegado a la Tierra pero que todo está siendo encubierto por los gobiernos mundiales y servicios de seguridad alrededor del mundo para evitar decir la verdad. Friedman, de 82 años, es uno de los principales ufólogos que ha estado trabajando en las investigaciones sobre el misterioso caso Roswell, del presunto accidente ovni que ocurrió en 1947. El señor Friedman anteriormente había trabajado en proyectos clasificados para la Corporación Aeroespacial Americana McDonnell Douglas. En declaraciones al diario inglés Daily Star, dijo, tenemos suficiente pruebas para demostrar sin ninguna duda que el planeta Tierra está siendo visitado por extraterrestres. Esto se mantiene lejos de la gente porque, ¿quién querría un mundo en agitación? Habría pánico y angustia en masa. Si ellos, los alienígenas, quieren darse a conocer, para ellos es fácil y lo harán. Dijo que los archivos recientemente desclasificados de la CIA sobre avistamientos de ovnis eran parte de la prueba. Friedman cree que la razón por la que los extraterrestres han permanecido ocultos es finalmente poner en cuarentena a los seres humanos en la Tierra y evitar que intenten colonizar el espacio. Él dijo, creo que están aquí, creo que están aquí para ponernos en cuarentena, para evitar que salgamos. Todo esto por nuestro historial que indica que los humanos somos malvados. Además de no causar pánico entre el público en general, el señor Friedman cree que los informes de las naves espaciales estrelladas y los avistamientos de ovnis también se ocultan por otra razón. El señor Friedman afirma que nuestros gobiernos están tratando de tomar ventaja de los extraterrestres que están aquí obteniendo su tecnología para lograr la supremacía mundial. Él dijo, el primer país que reproduzca la tecnología extraterrestre gobernará el gallinero si pueden construirlo. Esto es Red Misterio TV, donde lo insólito se hace real.